en esta ocasión tenemos un unboxing de este j card hay gas que hay raza aprovechó algunas ofertas que tenían por ahí y algunos límites de edición que vienen por acá te recomiendo que no te pierdas este videíto raza vienen algunas marcas por ahí bastante buenas y que vamos a ver qué tan buenas están encontré algunos límites de edición por ahí que están muy chulos vamos a ver de qué se trata es la primera vez que compro este tipo de coleccionable ahí no recuerdo la marca en este instante pero ya veremos ahí en este unboxing la marca el precio y la calidad de las joyitas que vienen en este unboxing que viene directamente acá este cabrón no me está pagando ni un centavo para anunciarlo raza pero el caso es que ustedes aprovechen ok si ustedes van a la página de ellos y encuentran algo que les gusta a buen precio denle con todo con todo vamos a ver qué tanto estantito aquí raza déjeme donde quedó la navaja busco la navaja pausa y regreso ahorita vamos a ver people qué es lo que trae esta cajita son varias piezas raza así que te recomiendo que agarres tu refresco favorito tu chela algo por ahí tu cafecito porque este unboxing va a estar bueno al menos quiero creerlo ya ven que muchas veces bien en sorpresas qué ahí estamos razón que viene totalmente cubierto aquí le vamos a poner pesa más el papel miren nada más todo lo que conseguimos raza miren miren aquí hay donde divertirse raza hemos pedido muchas cosas chidas vean tenemos ahí y tenemos una nueva marca por aquí era 57 o era 57 entre algo otros por acá que me parecieron unas excelentes que vienen por acá algunos que están de moda ahorita que sé que tal vez no los voy a poder agarrar y esta compañía los tenía a un gran precio a un excelente precio raza ok muy buen precio vamos a ir sacando aquí así para que lo veas tú también que hay el momento de retirarlo para qué le sientas chiste a esto vamos a sacar esto creo que no se puede uy se me cayó vicente por allá atrás ahorita vamos a a desechar la caja sólo quiero que vean aquí todo lo que viene en ven de no más aproveché de agarrar todas estas joyas aquí por el chip in raza solo por una pieza del chip in anda entre los 9 y 10 dólares ok pero si tú agarras una cantidad así te sale mucho más cómodo porque hay una oportunidad de mandarlo a con un peso mayor con una dimensión mayor de la caja no quiere decir que te va a salir más caro pero con estas dimensiones y con el peso que traía puedes agarrar un ground que puedes agarrar un ground y no tendría ningún problema así que por motivos de peso y de precio en el chip in decidí agarrar todo esto de una raza vamos a ver aquí de qué se trata esto vamos a ver miren tenemos este id que no lo tengo raza miren es el chevy veler 56 está por ahí adentro tiene un colorazo raza espectacular y está selladito no viene abierto raza es ese chevy veler que está por ahí que es una id como pueden ver está estos vendedores aseguran que todas sus piezas no están abiertas ok y no éste no está registrado no sé si habrá algún problema si alguien más lo tiene registrado pero jay dicas creo que es jay car porque el jay car dicen que que no está vean ahí está adentro que no está registrado que en internet en el juego no vean parece un súper presión con raza está muy chulo por el momento así lo vamos a dejar en lo que sacamos todo esto ya vamos a ver si nos decidimos a a sacarlo vamos a poner todo esto por aquí a un lado entonces vamos a continuar con estos vean el de snoopy con tremenda llantotas real riders metal metal raza super chingón exactamente como me lo imaginaba está súper bonito sé que no lo vamos a ver si lo vemos por ahí pues lo vamos a agarrar igual pero yo ordené dos porque estaban a un excelente precio estaban al precio de la tienda si quieren pues pueden ir a ver si es que no está sold out pueden ir a ver más o menos a precio de la tienda salió muy bien salió muy bien la compra vean ok vamos a ir colocando por acá están muy chulos están muy chidos los de pop culture 1950 racing club snoopy vamos a ver miren no vamos a sacar estos primeros que estos que están súper chingones raza que no los pude conseguir a un buen precio por ahí de segunda mano raza o en la reventa así que los tuve que conseguir con jay jay car ok esto es lo que les digo que sale más barato el envío ok porque yo he pagado de envío aproximadamente 8 dólares raza no son más de 8 dólares si mal no recuerdo voy a tratar de checar y ahí te lo dejo en la casilla de comentarios cuánto pagué por el envío y por una sola pieza raza te está costando lo mismo así que es mejor hacer con binet chipping que lo genera el mismo usps si se fijaron la cajita completa sin sin ninguna anomalía ni nada eso es lo que me gusta del usps ok aunque me han perdido joyas por ahí pero la verdad es que yo creo que sigo prefiriéndolos a los otros dos usps o usps pedí dos joyitas de estas que me salieron en 15 dólares raza cada uno por eso los agarre creo que a estas alturas ya está sol out no he ido a checar la página de ellos por el momento creo que tienen nuevos y que están súper chingones también creo que yo ya tienen los team transport como les digo raza no me están patrocinando absolutamente nada ok pero todo esto lo hago para que ustedes también puedan tener estas veces citas a un gran precio porque estos manes tienen un gran precio sea seamos realistas porque en la reventa no bajan de 25 20 30 veces ahora vean esto no 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 esto está súper chido y yo no sé pero yo voy a tener que ordenar uno para sacarlo por qué necesito ver porque esto está demasiado excelente detallado ahora por estos yo no recuerdo cuánto pagué raza miren ahorita lo vemos más de cerca ok estos son era car la neta es que no sé qué calidad traigan no sé si son plásticos o qué onda no es tan caro raza y vean el límite ahorita lo vemos mejor ahorita estamos un poco con sombras pero vean el límite es uno de 960 este y esta es una pieza realmente limitada y la neta raza que esta compañía no te está vendiendo caro estas joyitas desafortunadamente no trae el número me gustaría que trajera el número para ver qué numerito te tocó no es éste estos han sido los cuatro modelos que han sacado de edición limitada los era car están muy chulos como les digo desafortunadamente no voy a poder sacar estos porque no se me ocurrió comprar más comprar más así para como para checarlo no pero en la próxima vamos a ver o no 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 creo que pueda abrir uno de estos porque todos son limitados ahorita lo vamos a ver a perfección raza a ver qué onda vean este otro vean nada más que chulada este este 50 aniversario raza miren este 50 aniversario es uno de 1200 ok es uno de 1200 y esto fueron los tres para celebrar los 50 aniversario ok vean y el único que estaba disponible era este azul no sé si aún todavía estará disponible pero es el único que está disponible estaba hasta el momento de este vídeo no sé si estará el gris pero el blanco se fue volando el blanco se fue volando yo casi siempre estoy pendiente de j car para ver qué cositas nuevas pone como les digo es un excelente precio tú puedes checar también allí raza vayan si chequeen en internet chequeen por marcas en en las páginas de internet no se vayan con cualquiera raza tienen que tener alguien que de verdad les vaya a dar un buen servicio y no que les vaya a robar su dinero porque cuando son páginas así en internet uno sabe si son si son este scammers ok porque puede hacer que sean scammers raza así que ten cuidado esto si te lo recomiendo a mí todavía aún no me han quedado mal los que a los que yo les compro aún todavía no me han quedado mal ok y tenemos otro ok entonces ordené dos que ahí está uno de 960 raza miren ordenamos dos de estos que yo creo que va a ser para abrirlo raza la neta en la neta y estos son para abrirlos porque yo sé que esta marca nos va a gustar un chingo esto tiene un gran potencial es un gran potencial y yo creo que menos de 20 dólares creo que están y ahí les dejo los precios en la o les dejo el link para la página para que vayan a verlos ustedes yo creo que no he pagado más de 20 21 dólares por cada uno de ellos estaban muy vara raza para hacer algo tan limitado no entonces creo que lo vamos a devaluar y le vamos a sacar uno vamos a sacar uno ahorita raza pero le vamos a mostrar todos por completo que aquí ya un poco más cerca la situación y más o menos así acercamos un poco las luces y para que no haga tanto brillo vamos a sacar el skyline de de la ecuación porque nos está tirando mucho brillo ok entonces como le digo raza j car no nos está patrocinando absolutamente nada esto es solo para que ustedes tengan la chanza de ir y comprarles algo a ellos ahí para que ustedes también aprovechen las ofertas no no está tan tan excelente la cosa ok pero bueno miren si no están como deberían creo que vamos a prescindir de esta marca aunque sean limitados por algún motivo deben de estar baratos y no 64 creo que fue que sacó un skyline camaleón si no me equivoco no fue un azul fue un azul creo que sí bueno está súper elevado el precio raza la neta es una edición especial no sé si es en los 64 déjenme averiguar bien pero luego les pongo ahí cuál cuál fue pero por el momento vamos a ver esto que está súper chido vamos a ver cuál de los dos abrimos precisamente para eso como les digo vamos para atrás vean 1200 1 de 1200 ahorita vamos a ver si vale la pena lo que pagué raza y se los voy a dejar en la casilla de comentarios o en la descripción del vídeo pero está hecha una belleza este raza esa línea blanca de ayer arriba la neta que no me gusta es lo único que no me gusta raza porque me parece que es un mustang me parece que es para satisfacer más o menos el mercado americano porque esa línea está bastante gacha allá encima y si no déjame tú en la casilla de comentarios tú qué opinas con esa línea parece de un de un 350 y no de un skyline no sé raza nissan gtr ok 50 aniversario edition así debe ser así debe ser seguro ok pero si la neta es que si la regaron con esa línea y arriba en lo hubiesen dejado azul azul así como es es un azul bastante bonito raza bastante chido está bastante bonito hay muchas pre-orders también ahí con estos con estos muchachones hay muchas pre-orders están bastante bastante chido no te fallan hasta el momento no me han fallado raza los envían el día que prometen ok miren y si se van a atrasar o algo así te avisan te mandan a decir sabes que el pedido está atrasado no no podemos mandarlo por el momento pero en cuanto lo tengamos te lo mandamos así me mandaron ya varias veces varios mensajitos metal metal raza miren color verde le han dado este un espectra wow me hubiese gustado que hubiese sido espectra también el rojo de la casa raza imagínense será el mismo snoopy de hule o será hay don no raza si conseguimos uno por ahí le vamos a dar crank y vamos a ver que tan bonito está pero el día de hoy le vamos a dar crank a ese skyline qué bonito está el snoopy chulada de snoopy por 2 yo pensé que no lo vamos a encontrar raza porque ya pasó creo yo no y tenemos el id que la neta es que no sé si sacarlo no sé si sacarlo y verlo así parece super treasure hunt por lo general si estos están sellados raza y no están registrados los dejo así tal y como están pero al rato nos vamos a dar la grande destapando los todos porque yo creo que va a valer la pena tener una colección de estos liberados liberados totalmente ya tengo bastantes de estos y quiero conseguir muchos más quiero conseguir el skyline el r 34 de fase en furios está bastante caro raza esta página lo tiene esta página lo tiene raza y está en 40 dólares si no mal recuerdo y yo creo que ya estaba sold out ok vamos a escoger cuál será la víctima será la víctima porque me urge ver si vale los 20 dólares que pagué o no raza vean por completo los videitos eh veanlo por completo ahí me han estado preguntando en la casilla de comentarios si tengo mini gt que no sé qué que no sé cuándo que haga un unboxing de mini gt que mande a pedir mini gt raza y tengo inus 64 tengo mini gt tengo era hoy y tengo algo otro por ahí que hemos sacado raza que hemos comprado por ahí y salieron en la caja misteriosa también que compramos vayan a ver esos videos raza ahí están el último video donde hicimos el unboxing donde está la la chevy dual y de mini gt raza esa chevy está muy chingona y nadie ha comentado nada de ese video es porque no lo ven completos no lo ven hasta finalizar el video yo no lo menciono ahí solo está ahí nada más mini gt chevy unboxing echenle un ojo a esa troca está súper chingona la dual y en háganme el apoyo ahí raza porque eso es lo que necesito esta tarjeta así que vamos a tener cuidado en abrirlo ok y lo necesito por completo espero no regarla la parte de arriba no me interesa mucho digo él el coso este ok ok pero la tarjeta si me interesa que no se rompa es cartoncito bastante es papel que para comenzar eso no es papel está bastante no no es tarjeta pero está está por esta parte si la necesito la vamos a poner en el display ok no importa está bien porque es donde dice acá que está limitado ok USA limited a 960 eh la neta es que hay muchas joyitas raza muchas cosas chidas que tal vez no sabemos por estar entretenidos con Mattel ok entonces a mí me dan ganas de darle una oportunidad a otros casting para ir cambiando un poco la rutina con Mattel ok vean está muy chido eh es el Nissan GT-R R35 Nismo 2020 eh ok puedo ver que la base es plástica no trae no trae mayor trae tornillos ok vamos a hacer un acercamiento aquí así vean trae tornillos lo que significa que le podemos cambiar estas llantitas las llantitas son de goma pero están demasiado delgadas vean creo que si se las vamos a cambiar vale la pena no importa que sea un limited edition como lo estaba mencionando es la primera vez que vamos a comprar esto ok pero por 20 varos vean lo que te están dando ok esto es lo que te están dando por 20 varos ok un limited edition de esta forma ok R35 eh vean no son tampos son calaveras vean ahí está vamos a ver si podemos hacer otro acercamiento más grande vean ahí está raza son son calaveras está muy bonito está muy chido está bastante ligero eh arriba eh la carcasa si es metal pero el chasis es plástico ok con la ventaja que lo puedes desarmar mira trae tornillitos no está mal trae unos pequeños detalles nada más era era car no sé si estará caro raza pero trae calaveras no es pintura también trae bastante detalle bastante bonito los escapes están como flameados si los ven están como azul cuando están calientes cuando se flamean un detalle en el capó y en la cola o en el spoiler vamos a ver ah de fibra de carbono se abren las puertas creo que si no pero traen una especie de pega no así es y vean los cristales esto está pegado eh pero vean trae los cristales eh vean los cristales quedan abiertos si quedan arriba se me hace que no escatimaron este detalle se agradece está muy bonito el interior es rojo bastante bastante bien detallado vean los asientos no sé si lo alcancen a ver ahorita le ponemos la luz pero necesito abrir esta otra puerta ok que están bastante duras ok ahí está ahí están las dos se abren así ahorita lo ponemos por ahí raza y creo que el capó también se abre esto sería una sorpresa no que se abriera el capó también vean la verdad es que no recuerdo uy no vamos a ver espérenme raza oye si papi si se abre eh miren jajaja legendario eh ahí está ahora ahora tú tienes la decisión ok tú tienes la decisión de si querer coleccionar era 57 ok creo que si se ven los detalles por dentro ahí está el motor por ahí se van a ver los asientos rojos perfectamente bien yo lo veo acá pero la cámara no le hace justicia raza ok por los brillos y todo eso pero en persona está muy bonito son asientos de butaca vean la neta es que no sé si lo van a poder alcanzar a ver pero si yo lo veo perfectamente bien desde acá y este que ya estoy medio ciego no vean por cierto me recetaron lentes bienvenido a los 40 ahí está raza miren que chulo está saben que yo la neta es que no sé no sé raza pero me voy a pausar lo vamos a poner en la ruleta rusa ahorita regreso eh es una joyita total raza está muy bonito eh por el precio que he pagado yo siento que si lo vale aunque la la base sea plástica está bastante liviano pero el el bar y todo el bar y es metálico ok me gustó mucho eso que se le abran las puertas raza y el capó el motor detallado y con los vidrios abiertos eh digo cerrados como sería si no como es que o los vidrios arriba ok me gustó mucho ese detalle está excelentísimo era car 57 creo que si te lo recomendaría no está tan caro raza creo que están más caro estos y la neta es que aunque sea la la base de metal raza creo que no no trae mucha gracia además por la colaboración nada más eh ok pero bueno que vamos a hacer la neta es que si quisiera saben que de ese azul creo que todavía hay no estoy seguro creo que sí creo que sí bueno pues saben que vayan a ver la página se los recomiendo vayan a ver la página no está tan caro raza ahora hay una chance también que no solamente ellos distribuyen hay muchos más que distribuyen tal vez en otra página lo puedes encontrar más barato ok pero también te arriesgas a fraude no ves posible que te arriesgas al fraude yo no puedo decir que todos los sitios web son honestos ok así que mucho cuidado con eso si te vas a ir a un sitio web tienes que checar muchos parámetros muchas cosas tienes que probar con algo primero a ver si no te engañan o cualquier cosa no entonces la neta es que sí bueno aquí hay car yo lo puedo recomendar aunque como les digo no hay ningún patrocinio de por medio ni nada es simple sencillamente con el afán de que tú tengas una súper joyita como esta está está muy bonito por los 20 baros que yo he pagado creo que creo que sí está muy bien estaban en oferta la verdad es que no sé raza si esta compañía era car está ya tiene tiempo que no se ha o sea apenas está saliendo y si es muy buena competencia y lo que más me gusta es lo limitados que están y espero que así sea la neta porque existan chulísimo está chulísimo está de bomba me gustó mucho y no lo he probado a ver si corre vamos a probar a ver si corre y vamos a ver si vale vamos a evaluar si vale la pena cambiar las llantitas ustedes que dicen será que vale la pena ponerle unas llantitas súper chingonas yo sé que está el límite de dicho pero yo creo que por ser el primero que agarramos de esta de esta compañía creo que sí le vamos a hacer un cambiecito de llantas le vamos a poner unas súper perronas que tengo por ahí ya en el ojo guau qué bonito no sé no sé estoy 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 como como sorprendido la neta me ha gustado mucho y espero de que estas marcas que vienen pegándole patadas a mate ya desde hace rato mejor en un poco más creo que si le pusiera la base de metal aunque costara un poquito más creo que sí valdría la pena creo que sí valdría la pena porque está muy bien la idea que es lo que nosotros los coleccionistas los que amamos este hobby los que adoramos este tipo de castings que se les abran las puertas que tengan muy bien por qué guau es lo que nosotros deseamos de cualquier marca no solamente de hot wheels obviamente hot wheels para ahorrarse en gastos y toda esta cuestión no puede hacerle muy imparto algunos por ese motivo es que se hizo el élite 64 que más sin embargo yo no sé usted de raza pero me gusta más este que un élite 64 que viene costando lo mismo a no ser que sea un élite 64 en skyline o por ejemplo el honda que salió hace poco y ahí el detalle mis queridos hunters mis queridos cazadores vean nada más que chulada no sé me ha gustado mucho me ha gustado mucho está súper chido espero que a ti también te haya gustado este viadito nos divertimos bastante desafortunadamente hay piecitas que no las puedo sacar aún todavía raza como él el aire de hot wheels que me parece una excelente joyita pero no lo puedo abrir aún vamos a ver si podemos conseguir los no sé luz ya sacados puede que estén un poco más baratos ya veremos en el camino por el momento hasta aquí no más llega el videíto raza espero que se hayan divertido junto conmigo espero que les haya gustado este casting este era car era car 57 está excelente me gustó un chingo se lo puedo recomendar raza eso sí pero tú vas a evaluar si vas a querer coleccionar este tipo de de carritos este tipo de de castings tú lo vas a evaluar por ahí raza y para mí pues creo que sí voy a seguir voy a seguir hasta donde me lo permita la bolsa porque 20 baros tampoco que sea barato no pero pues está bastante bien por el precio que pagas pienso que está bastante bien vean nada más ese motor raza wow puro japonés órale pues japonés nos vemos raza hasta la próxima hasta la vista de hunters y no se olviden que lo quiero un chingo déjenme su like raza suscríbanse si les gusta el contenido de mi canal y nos vemos la próxima no se olviden ya les dije verdad que lo quiero un chingo hasta la vista de hunters by people qué belleza está muy bonito ese skyline me gustan los vidrios como se ven vean el interior rojito con negro se ve bastante chido buena idea excelente las líneas no están tan tan saturadas se ve bastante limpio se ve bastante chido muy bien I don't know cuéntame en la casilla de comentarios tú qué opinas hasta la vista mis hunters bye